¿Hay alguna sección que te haya gustado del programa? Me gustaban mucho los personajes populares a mí. ¿Ah, sí? Sí. Te voy a poner uno a ver si sirve este, por ejemplo. Toma esas dos cartas, usted las muestra, dos cartas, dos cartas, la junta. Le dice al amigo, oye, mira, voy a sacar una carta, saca tres cartas. Ya. Quiere volverlo loco, se guarda una y lo deja, pero loco con la magia. ¡Ah! Mi viejo parte porque conoce un amigo argentino. Un artista argentino que traía un truco y le enseñó ese truco. Entonces él inventó la palita y empezó a vender la palita en la calle. Y de ahí salieron los otros trucos. ¿Por qué? Porque él quería innovar, pues no quería quedarse en eso. Y de ahí, como fue aprendiendo tantos trucos, tantos trucos, formó un show de magia. Claro, de ahí nace esto del mago palito, el mago palito show. Él no tenía un nombre artístico, entonces don Francisco en el programa le decía, ¡Ay, qué es el truco! ¡Ah, mago palito! Y en lo que hacía él, pues él se presentó como el palito. ¿Cómo es el resultado del palito? Toma el palito, fósforo, lo coloco. Esto es invento suyo, ¿no? Claro, lo coloco en el medio y le muestra que está en el medio. Le dice al amigo, oye, te juego un cafecito. Salta palito, lo dejé enfermo. Le muestra que el palito saltó a la punta porque el amigo va a dudar. Entonces le dice, salta palito, abra cadáver y lo deja, pero loco. Esto es como el 82. ¿Quiere volverlo loco con la magia? Le coloca dos palitos de fósforo. Le coloca dos palitos, se quebró. Salta los dos palitos, gáneme dos cafecitos, se los gana calientito. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, pero le voy a mostrar el cometa Halley. ¿Quiere volverlo loco al amigo? Lo toma el cometa y aparece el cometa Halley. Este es el cometa Halley. ¿Quiere volverlo loco? Lo saca el cometa Halley, lo deja, pero loco sin cometa. ¿Quiere volverlo loco? Lo tira el cometa, aparece el cometa Halley. ¿Quiere volverlo loco? Lo saca el cometa, lo deja loco sin cometa. Lo tira el cometa, aparece. El sábado gigante fue para él algo muy importante. Se hizo masivo. Eso fue sábado gigante para mi viejo. Fue el estrellato. Yo nunca creí que mi papi fuera tan popular. ¿Cuándo te hizo más? Ese día. Es cuando murió. En todos los canales. Todos. Fue algo muy raro. Mi viejo siempre dijo, yo cuando me muera se van a pelear la manilla para llevarse el cajón. Y así fue. Cuando el amigo vea puro oro, don Francisco, usted le hace esta broma. Toma un oro, lo frota así, así, y lo convierte en caballo. Ya. Toma el caballo, lo coloca ahí. Sopla y ahí lo deja pero enfermo, lo deja pero loco con la mano. Mi papá dejó un legado muy grande en la calle. Grande, 50 años en la calle, mucho. Y deja eso, lo que siempre te voy a decir, la alegría de vivir. Lo tira y lo deja loco, como sabe. Me parece muy bien. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Es una extraordinaria demostración. Malo Palito murió el 6 de marzo de este año a los 81 años. Y a propósito de eso, yo estuve viendo el video de ustedes. Y ahí...